La tonta es, gane, una tonta, un abanico, Gutiérrez saca uno, un abanico, es cuatro, saca Gutiérrez, cuatro, y ahora vamos a ver, cero, dos, saca el correo, cero, dos, la ecuadora, para que hagan sus partidas, el diez, y saque uno, 81, 81, otra tostadora, el tuyo, muévelo, muévelo, no puede mirar, 74, suya ella, bravo, una licuadora, vamos a licuadora a gente, un momento para una licuadora, no voten el rombo, y se va a fiestar, 39, 3, 9, 30, ahí, aquí, vamos ahora, otro tanque, otro, ahí, cero, si, 68, un tanque de 68 a la una, el fanboy, el papi díaz, par de 7, pareja de 7, 7, 7, un tanque de 68, pareja de 7, pareja de 7, tres fotos, vamos ahora, otra, un abaneco, un abaneco, un abaneco, taca Lorenzo Rodríguez, un abaneco, 75, aleluya, aleluya,